¡Que alabamos, Señor! Ven, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Con cuidado, hermanas! Allá abajo se quedó. Así ya tienen que quedar sin equipo cuidando. Sí. Llegamos y ya no nos vamos a encontrar. ¿Estás grabando? ¡Hermana Blanca! ¡Hermana Blanca! ¡Si quieres de ahí, regrésense! ¡Ah, sí! ¡Misionera! ¿Y la ves que vino? ¡Vino embarazada! ¿Ah, vino embarazada? ¿En serio? Y ahora ya viene con Anita. Con Anita misionera viene. A ver, el bebé. ¡Mire! ¡Está riendo ella! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Bien, bien, bien! Ya las miré que muy apenas llegaron aquí, ¿verdad? ¡No me la vano! ¿Vas a sentar aquí? Una camara, ¿verdad? ¡Ay, está mojado! ¿Dónde está mojada, hija? ¡Sí! ¡Ah! ¿Del sereno? ¡Sí, sí! ¡Oh, sí, amor! A ver, déjame le doy este. Está frío, pero no está mojando. ¡Ah, no! Es que no están mojadas. Está fría nomás. ¡No me estés grabando! ¡Ay, no! Es el ladito y... Pero ya se le ha metido en una... ¡Ay, ya, no! Yo no sé cómo... ¿Vas a ser famosas, sí, hermano? ¡Sí! Yo con el palo de Moisés. ¿Con la vara? ¡Ah, con la vara! La vara, la vara de Moisés. Así las mujeres aquí se las sacan y no les importa quién las vean, ¿no? Aguas, 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 con cuidado, hermano, despacito, despacito. ¡Sí! ¡Qué bueno! No tiene mucho, ¿eh? Ya, nueve años. Hoy ya nos dieron como un pequeño descanso por la bebé. Pero igual ahí seguimos. ¡Tú, tú! No, no hemos... Síguele, 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 síguele. Sí, pero ahí estamos. ¡Síguele! Ahí viene, ¿no? ¡Tú, tú! ¡Síguele! Deja ahí el talento. Nada más estoy gritando por el eco amor. ¡Vitalita! ¡Tú, tú! Dígale al que tiene una foto. Hasta allá, para que la mejor se...